Hola chicos, les habla NinjaPollo y en esta opinión o no sé, una especie de consejo más personal, les intentaré decir cuáles son los mejores accesorios para Raycon, sé que eso es un tema medio contradictorio porque honestamente puedes usar cualquier rifle de Raycon en cualquier situación, pero tú sabes que siempre habrá unos que hagan mejor el trabajo que otros, solamente son consejos y una reflexión personal. Pero antes de empezar bien, he de decirles que yo personalmente tengo unas distinciones para los diferentes tipos de Raycon o que yo he notado que existen en el campo de batalla. Me gusta clasificarlos de la siguiente manera, los Raycon agresivos son los que sin importar la situación siempre estarán activos ahí, en la acción, los Raycons adaptables son los que se encuentran cómodos en distancias extremas, tanto de lejanía como de cercanía y pueden variar su estilo de juego muy fácilmente. Y claro, también existen los Raycons pasivos y que gustan tirar a la distancia, apoyar al equipo desde largas distancias. En general, esos tipos de Raycon saben lo que están haciendo, saben las limitantes de sus armas y sus accesorios. Claro, no contamos a los niños rata que se la pasan campeando sin saber nada de su arma, pasan el round obsesionándose con una mira de 40 aumentos, tratando de matar con un disparo a la cabeza usando el rifle FYJS a 800 metros. Y quien entendió la broma la entendió, pero somos realistas, en Battlefield 4 la detección de disparos en completa cercanía y te estoy hablando de menos de 20 metros en cuanto a los rifles de Raycon es bastante defectuosa. Los rifles no son para usarse en cercanías extremas, salvo en contadas ocasiones que te veas rodeado o que te vayas moviendo y te aparezca algún enemigo, solamente así. Y si bien puedes ser un Raycon agresivo, no significa que siempre tengas que estar con miras de hierro o miras de punto corriendo por todos lados como si tuvieras diarrea, aunque si quieres ponerte un rato está bastante bien, no hay nadie que te lo impida, pero ten en cuenta que hay otras armas que pudieran funcionarte mejor, en este caso yo recomendaría las DMR o los rifles TD. Recuerda que independientemente del rol que decidas jugar siempre será bueno saber apuntar rápido en situaciones de estrés, y en más de una ocasión esto te servirá. Si quieres aprender a apuntar rápido aquí tenemos una guía al respecto, y recuerda no obsesionarte con un arma, cada arma que tenemos en Battlefield 4 tiene sus funciones específicas. Habiendo dicho esta pequeña reflexión veremos los setups que te recomiendo para cada uno de los tipos de Raycon que yo he identificado, muchos de ustedes que están viendo esto ya son Raycons veteranos y tienen definidos sus estilos, pero esto podría servirle a alguien que se quiere especializar un poquito más dentro de la clase de Raycon, pero recuerda los rifles y accesorios son solo recomendaciones, no quiere decir que no puedas intentar usar tu Scout para irte contra objetivos a 800 metros o tu M98 con una mira de punto, pero hay rifles que ese tipo de trabajos lo harán muchísimo mejor. Veamos que te recomiendo para los Raycons agresivos, en este caso los Raycons agresivos necesitan los rifles rápidos con una alta cadencia para ligar disparo tras disparo incansablemente, trabajan muy bien hasta los 200 metros, se puede considerar que sobresalen en ambientes urbanos donde se requiere empuje pero también una sólida base de fuego. Eso no quiere decir que vas a ir al frente recibiendo todas las balas del enemigo, no seamos absurdos. Raycon agresivo es que va al frente pero también se cuida y cuida al equipo. A estos Raycons les beneficiará mucho el cerrojo recto porque este accesorio saca a reducir la cadencia real del arma, su verdadera rapidez que se necesita en esas batallas frenéticas. Definitivamente recomiendo que te alejes de miras menores de 6 aumentos porque, insisto, seamos realistas chicos, para eso están los rifles TD. Así que partiremos de la mira de 6 aumentos pero pueden trabajar perfectamente bien con 7 u 8 aumentos, porque como te dije necesitas lograr neutralizar enemigos a medianas y largas distancias, solo recuerda que estas miras a partir de 6 aumentos presentan un brillo característico, lo bueno de esto es que este brillo siempre es constante y no cambia si tienes más aumentos, o sea el brillo de una mira de 6 aumentos es exactamente igual al brillo de una mira de 40 aumentos. Y la ventaja es que solamente este brillo aparece cuando apuntas directamente en dirección de tu enemigo, así que si tu no estas apuntando ACM en dirección de tu enemigo simple y sencillamente no brillarás. Pero a esta versatilidad y agresividad también es necesario darle un poco de alcance, así que agregaremos el zoom variable para tener 14 aumentos que en ocasiones necesitamos para arañar y matar a esos enemigos escurridizos de las distancias. Y personalmente, tengo dos armas que me gustan mucho, la compact 45 pero yo prefiero irme por la shorty, porque en mi caso, yo estoy muy cómodo con las escopetas, me gusta manejarlas y sobre todo, con el capturador completo haces una masacre. Así que bueno, esto es a tu gusto, pero olvídate de esas miras inclinadas, mejor saca tu secundaria y elimina a esos enemigos. Aquí también el telemetro, bueno, es completamente innecesario, porque no dispararemos muy lejos y la mayoría de los rifles requieren poca compensación en este margen de distancias que en las que estamos trabajando. No necesitamos láser porque para este momento somos unos Rikons bien disciplinados y ya sabemos apuntar rápido a la cadera y en cercanía. Y además, ustedes saben que solo nos agregará más brillo que hará que nos descubran fácilmente. Los Rikons adaptables no tienen mucha diferencia con los Rikons agresivos, solo son un poquito más tranquilos. Aunque están moviéndose continuamente en el campo de batalla, pueden tomarse un poco de su tiempo para elegir su objetivo y neutralizarlo, porque saben cuándo deben de apoyar al equipo. Aquí la diferencia es el tener rifles con cadencias moderadas y un alcance moderado, obviamente. La cadencia también se puede tomar en cuenta, pero no es fundamental, chicos. Tus mejores compañeras serán las miras de 7 y de 8 aumentos y obviamente siempre te verás beneficiado por el zoom variable para trabajar en esas distancias largas. Ese rojo recto y la respiración táctica ayudará mucho a esos tiros continuos contra los enemigos. Aquí no tenemos mucha prisa, pero tenemos que neutralizar los enemigos y mantenernos móviles. Así que vamos prudente, pero paso a pasito. Tampoco aconsejo el telemetro porque obviamente, como ya les habíamos dicho, pueden tomar referencias para calcular la caída y en estas distancias todavía sigue siendo muy manejable la caída tradicional o el manejo de la caída de bala tradicional. Pero recuerda que cuando estás trabajando en distancias un poquitito más lejanas, digamoslo a partir de 200 metros, el uso ocasional de la apuesta a cero te va a servir de mucho. Y vamos a ver con los que son la gran molestia de gran parte de la comunidad de Battlefield. Pero cuando se usan bien o tienen un estilo bien ya manejado, ya establecido, ayudan mucho al equipo. Y son los ricos pasivos, que son los que pueden apoyar al equipo desde distancias largas, haciendo uso de sus herramientas o de sus habilidades. Pueden tener el dominio de un área y avistar a grandes distancias, pero cuando yo juego así me encanta porque por dentro siento una contradicción absurda el jugar un papel de camper anticamperos. Sé que esto les causa opiniones encontradas chicos, pero recuerden que hay una gran diferencia en ser un recon especialista en largas distancias y ser un niño rata miedoso que se refugia en las distancias de la mira, argumentando que ese es el papel de los ricos quedarse de lejos y apuntar con miras muy largas, no hay peor error que eso chicos. Sobre todo si estás viendo que en 15 minutos no tienen ninguna baja. Y también aquí recuerden que hay dos rifles que son el dominio absoluto de estas largas distancias. Tienen el poder, tienen la velocidad necesaria para neutralizar esas amenazas. La zona de juego de estos ricos está arriba de los 300 metros y de ahí a distancias extremas, no hay límite. Su mejor aliado es la apuesta a cero o el zeroing, simplemente porque la compensación tradicional ya es poco práctica a estas distancias. Y bien, nuevamente si quieres ponerte un reto póntelo, pero si tienes esta herramienta es mejor darle un buen uso, te vuelve más eficaz y recuerda que todo esto te ahorra tiempo, tiempo que puedes invertir en eliminar enemigos. A estas distancias, la velocidad de bala, la gravedad, esos detalles se vuelven completamente irrelevantes con la apuesta a cero, tú lo pones a cero, compensas poquito y ya está listo. Y aquí tenemos dos opciones en cuanto a la óptica muy interesantes, pero un poco complicadas de manejar y de acostumbrar, se requiere un buen entrenamiento. Tienes la mira de cazador de 20 aumentos y la bestia balística de 40. Puedes intentarte ir con el zoom variable de 14 aumentos, pero honestamente no lo recomiendo para nada con estas miras. ¿Por qué? Bueno, tiene un fallo muy grande y que no les he dicho, y es lo siguiente. Ustedes recordarán una guía donde les comentamos que la mira de 40 aumentos tiene una manera de medir la distancia a la que se encuentra un enemigo sin necesidad de tener un telemetro o estar buscando referencias. El zoom variable simplemente te confundirá en largas distancias porque, bueno, ajusta la imagen que tú estás viendo pero no ajusta la retícula. Idealmente en la pantalla el efecto se vería así, pero no. Tan solo nos da un aumento, las referencias siguen igual y simple y sencillamente te vas a confundir cuando estés intentando medir la distancia de tu enemigo. Obviamente podrías hacer uso del botón para regresar el zoom, pero es pérdida de tiempo chicos y esto puede costarte puntos a ti y a tu equipo. Así que el uso de este accesorio está completamente a tu discreción, pero algo que realmente te ayudará muchísimo es el telemetro. Aquí sí vale la pena usarlo porque simplemente apuntas a tu objetivo, ajustas tu cero, compensas un poco de ser necesario, obviamente y listo, tus enemigos están muertos. Bueno, siempre y cuando estés practicando, ¿verdad? No es mágico esto. También algo que es completamente fundamental, chicos, aquí en este estilo es el bipie. Simplemente llegas a tu lugar, pones tu bipie, apuntas y haces tus mediciones. Hay un detalle muy bonito del bipie, que siempre que recargues otra bala en la recámara podrás ver que regresas al mismo lugar donde disparaste anteriormente. Bueno, siempre y cuando no muevas la mira, esto me encanta porque a mí me permite hacer ajustes finos a mis disparos para ver qué pasó o qué tengo que hacer. Así que cuando apunten con el bipie, simplemente dejen que se vaya la bala, no muevan nada del control o del mouse y regresen a apuntar con la mira o ACM. Verán que se quedan en el mismo lugar. Y si no quedan en el mismo lugar, quedarán muy cerca. Ustedes habrán visto que en el cañón no hemos puesto nada o no les he recomendado nada. Y aquí la verdad es que lo único que yo les recomiendo es ponerse el supresor. Esconderá el fogonazo de su arma, pero no esconderá el trazo de su bala. Esto no lo podemos quitar. Y como saben, el supresor no afecta en nada tus disparos. Esto es para intentar darte un poquito de ventaja al pasar un poquito desapercibido a largas distancias. El problema que tiene este accesorio es que cuesta muchísimo trabajo desbloquearlo. En la mayoría de los rifles es uno de los últimos desbloqueos que te dan. Así que si lo quieres vas a tener que trabajar mucho por él. Y el silenciador realmente no lo recomiendo, no me gusta porque simple y sencillamente te reducirá a la mitad tu alcance efectivo de las balas. Y es poco práctico estar compensando tanto solo para no aparecer en el radar enemigo. Claro, lo puedes usar, no digas que no, pero honestamente yo no le veo caso. Eso sí, una ventaja que tienes que también esconderá el fogonazo de tu arma al igual que el supresor. Todos los demás accesorios no los recomiendo para absolutamente nada. El freno de boca no hace nada por tu rifle, al contrario. Y las demás miras, bueno chicos, como les comenté, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren retarse o ser efectivos? Así que chicos, así es como yo les presento estas recomendaciones para los diferentes tipos de Ricons. Espero que, bueno, muchos de ustedes me preguntan qué puedo ponerle a diferentes rifles. Yo aquí ya te dejé una lista visual de los rifles que yo te recomiendo para esas determinadas situaciones por las razones que ya te di. La cadencia, el alcance, etcétera, 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 chicos. Así que ustedes analícenlo. Ustedes díganme cómo manejan estas cosas en el campo de batalla. ¿Son agresivos? ¿Son adaptables? ¿Son pasivos? ¿O definitivamente se pueden clasificar como niños rata? Así que ya saben chicos, ya tienen las herramientas. Ya les di consejos para que ustedes agilicen su puntería. Ya no hay excusa para que sigan existiendo esos niños rata que nada más nos hacen daño a los equipos, a las puntuaciones y en general nos hacen pasar un mal rata. Chicos, espero les haya gustado este video. Ya saben que tenemos redes sociales de Facebook y Twitter. Se despido de ustedes NinjaPollo y comentenme eso que les pedí. Nos vemos a la que sigue. ¡Gracias!